Voy a vivir, voy a existir, voy a soñar, voy a disfrutar. Con your best you, hoy sé quién soy, ¿a dónde voy? Creo en mí, estoy feliz, me siento excelentemente bien. Con your best you, voy a vivir, no tengo limitación. Con your best you, cambié mi vida, soy mejor. Tomé mi decisión, yo me moví, me siento excelentemente bien. Voy a vivir, voy a existir, voy a soñar, voy a disfrutar. Con your best you, hoy sé quién soy, ¿a dónde voy? Creo en mí, estoy feliz, me siento excelentemente bien. Con your best you. Con your best you. Saludos, saludos, buenas noches, bienvenidas Bienvenidos a este webinar con relación a imagen Nuestro estilo personal brilla con luz propia Si me puede ir al estudio subir la presentación El estilo El estilo es muy personal No tiene nada que ver con la moda La moda pasa rápido El estilo es para siempre Eso nos comparte Ralph Lauren, uno de los diseñadores más famosos del mundo El estilo es único Bienvenidos todos a Your Best You, donde todos vivimos nuestro potencial ¿Qué es esto de Your Best You? Your Best You es un programa de desarrollo personal, profesional y espiritual Aquí en Your Best You, todos lo amarramos a 7 pilares que son fundamentales para el éxito Salud Actitud Finanzas Intelecto Liderazgo Apariencia y resultados Siempre nos estamos haciendo 3 preguntas ¿Dónde estoy, qué deseo y cómo lo logro? Your Best You es un estilo de vida Es un recordatorio hacer tu mejor tú siempre Con tus pensamientos, palabras y acciones Uno de nuestros pilares fundamentales es nuestra apariencia Así que bienvenidos todos a nuestro webinar Encuentra tu estilo y brilla con luz propia Mi nombre es Lizy Santiago y soy la creadora del programa de Your Best You Estoy certificada en imagen, me certifique en la Academia Fashion and Image en Arizona Y hoy vengo a darles esta conferencia con relación a imagen Pero sobre todas las cosas yo soy producto de lo que yo les voy a presentar esta noche Antes de comenzar les voy a hablar un poquito de mi historia Cuando yo venía creciendo No era la más popular y mucho menos la más bonita Tenía mucho complejo de fea Una autoestima muy baja, muy baja Tengo muchísimas historias que a lo mejor algunas de ustedes se puedan identificar conmigo Yo quiero que ustedes pongan en el chat Mientras yo esté hablando de mi historia un poco Si alguna de ustedes se sienten identificadas Recuerdo una vez que me invitaron Yo estaba enamorada de este muchacho por mucho tiempo Desde que me criaba Enamorada, enamorada, enamorada Nunca me hacía casa Ya adulta, ¿verdad? Tenía yo como uno le dice en los 20, en los 20, 21 por ahí El muchacho me invita a cenar Y yo le digo Pues que sí, imagínate emocionada yo después de tantos años ¿Me pueden creer que en mi complejo Los miedos, las inseguridades eran tan y tan grandes Que cuando me llevó al restaurante a comer Yo no me pude bajar No me pude bajar del carro Era él con otra pareja más Y él se bajó con la pareja a comer Y yo ni siquiera me bajé del carro Igual que esta, tengo muchísimas, muchísimas historias Y le digo a las personas Que me crié, ¿verdad? Yo digo todo el mundo Me crié tan feita que me compré un salón de belleza Para ponerme bonita Y a veces nos reímos con relación a eso Pero yo sí he descubierto A través de mi testimonio personal Que cuando nos gusta lo que miramos al espejo Podemos emprender Y podemos hacer maravillas Por eso la apariencia es uno de los pilares fundamentales Para el éxito en Your Best You Les hablo desde mi historia ¿Qué vamos a estar aprendiendo esta noche? Vamos a estar aprendiendo 3 cosas fundamentales Número 1 Vas a aprender cuál es esa personalidad única Que puedes tener para desarrollar ese estilo de vida Ese estilo en tu apariencia, ¿verdad? Que está muy amarrado a tu estilo de vida Y está muy amarrado a tu profesión ¿Verdad? Vamos a aprender personalidad Y cómo combinarlo con tu profesión Y con tu estilo de vida Otra cosa que vamos a hacer hoy Antes de que se acabe esta hora y media Vamos a hablar de los diferentes eventos, ocasiones ¿Qué piezas de ropa me pongo para diferentes ocasiones? Pero antes de eso Yo quiero conocer quiénes están conmigo hoy en esta audiencia Si usted tiene de 20 a 35 años Marquen el chat el 1 Ahora si usted tiene de 36 a 50 años Ponga el número 2 Si tiene 51 años en adelante Ponga el número 3 Yo quiero ver cuántas personas tengo en la audiencia Y cómo están las edades Cómo fluctúan las edades Tengo 3 Tengo muchos 3 Sigan poniendo Hay 50 y pico de personas en la sala Así que por favor vayan poniendo Porque quiero ver Porque mientras más sé Cómo está distribuida la audiencia Mejor les voy a poder compartir toda esta información Tengo muchos 3 Tengo unos 2 Ah, tengo un 1 Excelente Excelente Sigan poniendo 1, 2 o 3 Ok, les hago otra pregunta antes de comenzar En algún momento Las han invitado a algún evento especial Y han utilizado dinero que a lo mejor no lo tenían presupuestado Para esas piezas de ropa que te compraste para ese evento especial Y te pasaste la semana, el mes, el día Comprando esas piezas especiales con tanto entusiasmo que ibas para este evento Y después que llegas al evento Te sientes que estás mal vestida Que algo Que algo no Que algo pasó En la elección de las piezas de ropa ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado eso Por eso es que me apasiona Me apasiona grandemente este tema Nos comparten en el chat que sí A otras personas les ha pasado también Así que por eso es que esta información Para mí es Bien valiosa Otra pregunta que tengo antes de seguir Muchísimo Dice Milna Carmen dice sí Yoli Gracias a Dios no Espectacular Yoli Ahora ¿Cuántos de ustedes tienen ese guardarropa o closet Como decimos en Puerto Rico Lleno de piezas de ropa Y nos paramos frente al closet y decimos Es que no sé qué ponerme No tengo qué ponerme O te sientes abrumada Con todas las ropas que tienes en tu closet Póngame en el chat ¿Cómo se sienten? Sonia dice No Ya si dice yo O sea que él dice yo Es algo que nos pasa a todas ¿Y por qué es? Porque hay una información que nos falta Y tan pronto aprendemos todos estos detalles De esta información Ustedes van a ver cómo van a poder desarrollar ese estilo Y poder elegir esas piezas de ropa Cada vez que quieras salir Para cualquier tipo de ocasión Quiero compartirles Que hoy ¿Verdad? Cuando estaba repasando esta presentación para ustedes Me topé con la historia de Steven Spielberg Y quiero compartirla con ustedes Todos nosotros conocemos las películas como E.T. Como Jaws El tiburón Jurassic Park Un sinnúmero de películas Él se convirtió en uno de los directores de Estados Unidos Más taquillero de todos los tiempos Ha vendido más de 10 mil millones de dólares en películas Algo que yo no sabía de él era Que fue rechazado en tres ocasiones De la escuela de teatro Del cine De la televisión De la Universidad de Southern California Rechazado tres veces No cabe duda Que tuvo la suficiente confianza en sí mismo Como para saber tomar las decisiones correctas Y seguir su camino Ejemplos como personas como Steven Spielberg Y hay otras historias muchísimas Hoy fue que me topé con la de él Son historias que La confianza que uno puede tener en uno mismo como individuo A nivel personal o a nivel de trabajo Esa confianza que nosotros podemos tener Es lo que nos va a llevar a seguir hacia adelante Porque al igual que él Ustedes podrán compartir conmigo en ese chat De historias de muchísimas personas que le han dicho No, tú no puedes No sirves Eso no va No eres bueno Cambia de profesión Y sin embargo Después Logran ser cosas maravillosas Pero cuál es el factor El factor número uno es Esa confianza que tienen en sí mismo Y yo he aprendido que uno de los factores muy grandes Con relación a desarrollar esa confianza y seguridad Es tener control de nuestra imagen personal Y cuando yo hago la pregunta ¿Qué es esto de imagen personal? Contésteme ahí en el chat Cuando ustedes escuchan la palabra imagen personal ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Imagen personal ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Está esperando? Vamos a ver El físico ¿Cómo me expreso? Gracias a Marili ¿Quién más? ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo luzco? ¿Cómo me ven los demás? Gracias ¿Cómo luzco? Dice Legna Bien vestida Maquillada Peinada ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo? ¡Wow! Espectacular Pues sí La imagen personal es una combinación De todo eso que ustedes acaban de mencionar ahí Es una combinación De todo lo que es tu apariencia Como nos acaban de mencionar ahí Tu cabello Tu maquillaje Tu ropa Tus uñas Tus pies Todo Más Tu presentación Tu tono de voz Tu lenguaje corporal Tus modales Tu etiqueta Y tu comportamiento Así que es un conjunto de cosas Lo que componen tu imagen personal Ahora ¿Por qué es importante preocuparnos por nuestra imagen? Solo tienes una oportunidad para crear esa primera imagen El mundo nos está juzgando constantemente Y antes de seguir Yo les quiero decir que a esta edad que yo tengo He aprendido Que no me puede importar lo que la gente piense de mí Y ha sido una herramienta muy valiosa Sin embargo Sin embargo Si queremos tener éxito en la vida En nuestras carreras profesionales A veces hay que prestar la atención Porque nos están juzgando constantemente Estudios nos indican Que los primeros 15 segundos Se hacen más de una docena de impresiones Basado en tu apariencia Hoy Las que están aquí por primera vez Que me están mirando a mí por primera vez Tan pronto me escucharon hablar Hicieron una serie de impresiones Pensaron Algunas cosas con relación a mi personalidad ¿Quién es ella? ¿Cómo es ella? ¿Ella viene a enseñarme estilo? ¿Tendrá estilo? ¿Ella sabrá lo que está hablando? Y nuestra apariencia Le va a contestar esa pregunta Muchas de ustedes dirán Mira, sí Ay, mira esos espabuelos Qué grandes Pero me gustan Todas están haciendo diferentes ¿Verdad? Impresiones Con relación a mi personalidad Y lo hacemos constantemente Es parte De lo que pasa en la vida diaria Por esta misma línea De confianza y seguridad Y la importancia de nuestra imagen Antes de entrar bien, bien, bien En el tema del estilo Les quiero sembrar La importancia de cuidar Nuestra imagen La Asociación Mundial y DOVE Creen que cada mujer Deben tener la oportunidad De alcanzar su potencial en la vida Ellos dicen que la confianza En la apariencia física O sea, la apariencia personal Lo que estamos hablando Es un componente importante Para tener una buena autoestima La persona con alta autoestima Cree en sí misma Y en sus capacidades Se siente empoderada Para tomar decisiones en la vida Hacer que su voz sea escuchada Y puede marcar una diferencia Eso lo dice la Asociación Mundial Y DOVE La importancia que es Tener esa confianza y seguridad En nuestra apariencia personal Para nosotros poder Sentirnos empoderadas Y para cerrar esta parte Les traigo una estadística Cuando uno quiere impactar En esa primera impresión Solo el 7% corresponde A tu comunicación verbal 7% Porque lo demás El 93% Se compone En tu apariencia física Y en tu comunicación No verbal Así que Les dejo con esas estadísticas Simplemente Sembrando en la vida De cada uno de ustedes La importancia De cuidar nuestra apariencia Ahora Hablemos de la mujer ¿Cuál? ¿Cuál de estas dos Chicas Tendrá mejor influencia En la comunidad? ¿O cuál parece Más segura de sí misma? ¿Cuál luce más pulida? ¿Cuál pudiera conseguir Una mejor posición de empleo? ¿Cuál de las dos Luce Que tiene mejor apariencia física? ¿Esta luce más delgada? ¿La primera o la segunda? ¿La de la izquierda ¿O la de la derecha? Ahí está Derecha 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 Gracias Chicas Necesito que hablen conmigo Porque Esto va a ser más divertido Si ustedes están Si ustedes están conmigo En el chat Gracias 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 Si se dan cuenta Es la misma persona ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta? Simplemente Es Un ajuste En un vestido Un poquito de maquillaje Un buen corte Y eso Es lo que nos va a ayudar A nosotros A desarrollar nuestro estilo Ahora Estamos de acuerdo Que es importante Preocuparnos por nuestra imagen Pero sobre todas las cosas Ahorita cuando pregunté Alguien dijo ¿Qué es tu imagen personal? Alguien me comentó En el chat Dijo Lo que la gente Piensa de nosotros Hay dos vertientes Muy importantes Con relación A nuestra apariencia Personal ¿Qué piensa la gente Cuando me ve? ¿Verdad? Lo que hablamos De las reacciones El 7% El 93% Eso que hablamos Pero La más importante Es ¿Qué te estás diciendo tú Cada vez que te miras Al espejo? ¿Cómo está tu autoestima Relacionado a tu apariencia Personal? Estudios muestran Que nosotros nos vemos En el espejo Aproximadamente 55 veces al día Son 55 oportunidades Para decir ¡Wow! ¡Qué guapa estoy! ¡Wow! ¡Qué espectacular Tengo el cabello! O 55 veces Para decir ¡Ay Dios mío! Tengo este pelo tan feo ¡Ay Dios mío! Mira cómo me están saliendo Las caras ¡Ay! Es que me estoy poniendo Tan vieja Mírame las arrugas No puedo No puedo Así que Son oportunidades Para nosotros Levantar nuestra autoestima Cuando venimos A hablar de apariencia Lo más importante Es ¿Qué yo pienso de mí Cuando me miro al espejo? Aquí Erika nos comparte Pero ponlo otra vez Que no lo vi ¿Cómo se relaciona Lo que quiero proyectar? Con cómo Me ve la gente Gracias Erika Eso es así Así que Nuestra proyección Tiene que estar Amarrado A cómo yo quiero Que la gente Me perciba Esa proyección especial Así que Si es tan importante ¿Están ustedes De acuerdo conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué No todo el mundo Incluyéndome yo No lucimos Perfectas De punto en blanco Todos los días Y cuando yo digo eso No lo digo literal ¿Por qué? Porque yo me hago el moño Yo salgo sin maquillaje Yo salgo mal vestida A la calle Muchísimas veces Sin embargo No puede ser Todas las veces Yo quiero crear Yo quiero que mi estilo Cuando tú pienses En Lizzie Tú digas Que me lo han dicho En otras ocasiones Esa doñita Yo voy a ser Como esa doñita Cuando yo tenga tu edad Me lo han dicho Yo no quiero ser recordada Como que no me peino Como que no me maquillo Que llego arrastrada A los sitios Yo quiero ser recordada De otra forma Así que ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón Es porque No conocemos Las herramientas Hay personas que piensan Es que Lizzie Para lucir bien Yo necesito Tener mucho dinero Yo no tengo Ese tipo de presupuesto Incorrecto Tú no necesitas Tener mucho presupuesto Para saber hacer Buenas elecciones Y de todo eso Vamos a estar hablando ahorita Otras me dicen Lizzie Pero ya yo me levanto A las 6 de la mañana Tú no ves que yo tengo Niños pequeños Tengo que salir corriendo Tengo que montarlos En el carro No me da tiempo Tengo que hacerme un moño Todos los días Cuando tú conoces La información De cómo aplicar Todas estas herramientas Con 15 minutos antes Tú puedes hacer Un buen arreglo Antes de salir Es una decisión Pero Se puede Así que Yorbecio Es una aventura Es una mega aventura Cuando tú empiezas A conocerte Si que hablemos Un poquito De qué gesto Del estilo Qué gesto De mi estilo Único Les comparto Dice El estilo Es la forma En la que las personas Usan sus prendas De vestir Es el modo Es el modo De decir Quién eres Nace Actualidad Y otros factores Y otros factores Yo estoy segurísima Que la mayoría De la gente Que está aquí Esta noche Se saben arreglar Todos nos sabemos Arreglar Y nos vestimos Pero hay una diferencia De lucir bien O lucir espectacular Y lucir espectacular Para lucir espectacular Todo está amarrado A los detalles Son detalles Lo que te van a Ayudar a lucir Espectacular Así que Hablemos ¿Cuál es mi estilo? Vamos a descubrir Cuál es el estilo De todas las personas Que están aquí Esta noche Yo les voy a dar Una información básica Pero usted va a poder Identificar Más o menos Cuál es su estilo Empecemos con Cuál es tu tipo De personalidad Todos somos diferentes Yo voy a compartir Cuatro diferentes Personalidades Y a la medida Que las comparta Usted puede poner ahí En el chat Esa soy yo Esa soy yo O yo tengo de esa Se van a dar cuenta Que a la medida Que vamos hablando Y vamos hablando De diferentes personalidades Te vas a dar cuenta Que Te vas a dar cuenta Que puede ser Que tengas Una combinación De personalidades Ah, yo tengo Muchas de estas Y tengo un poquito De la otra Y en cada personalidad Yo les voy a decir Lo que le llamamos La precaución Si tú tienes 100% Una personalidad Yo te voy a hablar Ten cuidado Porque todas las personalidades Son buenas Pero hay una precaución Por cada personalidad Y hoy simplemente Lo vamos a hablar Y usted va a poder Salir diciendo Ok, ya yo entiendo Porque esto sí Y esto no Porque ya entiendo Mi personalidad Sin embargo Si desean Profundizar más Nosotros Yo tengo un curso De imagen básico Sencillo Económico Que ahorita Les vamos a estar Hablando de eso Pero presten atención Vamos a ver Por qué es importante Conocer esta personalidad Dice aquí ¿Alguna vez Has tenido un conjunto Que cada vez Que lo usas Te ha dado Esa maravillosa Sensación De que esa soy yo Tienes piezas Te pregunto ¿Tienes piezas En tu guardarropa Que si te dejan Te la pondrías Siempre? Dígame Sí o no ¿Tienes piezas Que ay Dios mío Yo me lo pondría Otra vez Ay me invitaron Otra vez Yo me pondría Esa ropa Otra vez ¿Tú sabes Por qué Esas piezas De ropa Te quedan Espectacular Esas que Te las pondrías Siempre Porque Esas Tienen que ver Con quien Verdaderamente eres Y es una buena elección Lo más seguro Con relación a tu tipo De cuerpo Los colores Y todo Hace la combinación Perfecta Esa es la verdadera razón Así Así que vamos a comenzar Son cuatro personalidades Son cuatro personalidades Está la mujer clásica La mujer natural La mujer dramática Y la mujer romántica Hablemos del estilo personal De la mujer clásica La mujer clásica Es una mujer refinada Elegante Siempre tiene el cabello Sofisticado Usa accesorios Suaves Puede ser Redondeados O simétricos Zapatos clásicos Normalmente Le gustan Los Las telas ¿Verdad? De buena De calidad Telas de calidad Collares de calidad Bolsos de calidad Zapatos O sea Tú le notas Que todo es calidad Y siempre está Bien peinada O sea Siempre está como que Exacta Esa es la mujer clásica Sin embargo La precaución Para la mujer clásica Es que Tienes que tener cuidado Porque si eres muy clásica Puede ser que tengas Un look Como lo decimos Un look Demasiado de seguro Y conservador Te va a hacer falta Avivar un poquito Ese look Con algo de la moda Un color Un collar Porque las mujeres clásicas Le gustan los colores oscuros Los colores azul marino El negro El brown Y yo sé Porque yo estaba Yo antes era 100% clásica Yo no usaba nada Nada que Ni una pantalla larga Nada Así que Eso es con relación A la mujer clásica Vamos a la mujer natural La mujer natural No está dispuesta A sufrir por la moda Le gusta Ese look Relajado El pelo Si no me lo peino Mejor Sigo caminando Por ahí Y si no me tengo Que pasar un cepillo Mejor Ahí estoy yo Joyería básica A veces tienen Pantallitas pequeñas Un collar pequeño Y lo usan Todos los días Que está bien No pasa nada Con eso En cuanto a los accesorios No le encanta Tanto los accesorios Usan cosas pequeñas Y las repiten Igual que tienen Una sola cartera Que las repiten Todos los días La misma cartera Y todo Como les dije Todas las personalidades Son buenas ¿Cuál es la La precaución De la Personalidad natural? Que tienes que tener Cuidado Porque puedes lucir Desalineada O sea Si la ropa Es demasiado De 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 Muy Casual Vamos Muy casual Puedes lucir Descuidada Así que La realidad es que Voy a pasar a la otra Personalidad Pero Cuando Escuchamos Todas estas Personalidades Al final Yo sé que todas Tenemos un poquito De cada una Lo que hay que ver Cuáles son esos balances De cada una De estas personalidades Entonces aquí viene La mujer dramática La mujer dramática Le encanta la moda Le encantan Los diseños Asimétricos Angulares Todo lo que sea Llamativo El cabello Llamativo Las joyerías Llamativas Joyería grande Pulseras Las carteras La cartera De diferentes colores Zapatos De diferentes colores Le gustan Las cosas Que suenen Cuál es la precaución De la mujer dramática Que tiene que tener Cuidado Porque Ese look Puede ser Que sea demasiado De exagerado Y Intimide Intimide A las demás Personas Y sea muy Como uno le dice En Puerto Rico Sea muy Laura Hay que saber Tenerle el balance Con relación A la mujer Dramática Y está la mujer Romántica Que le encanta La apariencia Suave Delicada Le gusta Los estampados De flores Le gusta Tener el cabello Largo A lo mejor Rizo Cartera pequeña Cartera liviana O sea Todo es como Que bien Bien femenina Bien femenina Los volantes Los encajes Es la mujer Romántica Ahora ¿Cuál es la precaución De la mujer Romántica? Que tienes que tener cuidado Porque puedes lucir Infantil Si te estás poniendo Piezas muy Muy girly Muy nenita Para un ejemplo Una reunión De negocio Esa es la precaución De la mujer Romántica Así que Hasta aquí Tengo que cambiar La presentación Para seguir Déjame Voy a Voy a hablar Con ustedes En lo que hago La presentación Vamos a quitar Aquí Quienes Quienes se han visto En estas Personalidades Quienes tienen Todas Quienes tienen Un poquito De cada una Quienes saben Que tienen Mucha De una de ellas Compartan conmigo Vayan compartiendo Lo que yo subo La otra La otra presentación Es que si son Muy grandes A ver si subí La que es Si son muy grandes No suben Sigan compartiendo Que ahora yo voy A leer Las comentarios Yo no sé Si subí La que es A ver A ver Bueno En lo que En lo que Le voy a pedir Al estudio Voy a mandarle A los muchachos Del estudio Las presentaciones Justamente A ver si ustedes Me ayudan A subirla Porque Vamos a hacer eso Mejor Dame un momentito Sigan que escribiendo Que ya las voy a atender Enseguidita Las voy a atender No suben No suben No suben Gracias. Gracias. Vea, dice aquí, déjame ver, ah, no, sí, aquí hay muchas opinas, no, déjame ver, déjame ver desde el principio, vamos a ver, vamos para atrás, ok, ok, clásica, natural, soy más dramática, yo tengo romántica, clásica y natural, déjame ver, Carmen Ortiz dice, yo tengo mucha de clásica, Mirna Inés dice, tengo mucha de cada una, espectacular, Mabel dice, clásica, romántica y natural. Teresa, dramática, no, dramática, no, ok, perfecto, Teresa, combinación, la menos es clásica, dice Lennon, Mirna, Mirna dice, clásica y natural, Erika García dice, de todas, pero predomina la clásica y natural, yo soy romántica, ah, yo no soy romántica, dice Gemma, tengo de las otras tres. Lady dice, natural y un poco de romántica, un poco de todas, depende de la ocasión, clásica y natural, clásica y natural, espectacular. Pues yo les comparto que cuando yo aprendí la importancia de uno conocer esta personalidad, te voy a decir por qué es importante tú conocer tu personalidad, ¿por qué? Porque te va a ayudar a hacer las mejores elecciones en el momento de tomar estas decisiones. Hoy estamos hablando de estilo, de personalidad, ¿verdad? Y cómo combinar esta información para que tú puedas hacer las mejores elecciones. Pues cuando yo me enteré de esto, yo soy como alguien que comentó que tiene de todas menos romántica, así era yo, tenía de todas menos romántica, el porciento alto era natural, me gustaba ser dramática porque quiero estar un poquito a la moda, soy clásica también, pero romántica, mira, cero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a conocer esta información, ¿por qué yo tomo una decisión? Yo también quiero ser romántica. ¿Por qué? Porque quiero lucir femenina de vez en cuando. Quizás en un date, cuando me inviten a salir una noche con mi pareja, una noche de amigas, pues a lo mejor me pongo algo que así pueda lucir un poquito más, más girly como uno dice. Esa es una decisión que uno toma y uno va mirando toda esta información y como dijeron ahorita, ¿cuál es la proyección que yo quiero, que yo quiero dar? ¿Cuál es la proyección que yo quiero dar? Vamos a decir que tienes una cita en el centro judicial, vamos a decir que tienes una cita en un bufete de abogados, vamos a decir que tienes una presentación de negocios, una presentación que tú quieres que te contraten tu firma. Díganme ustedes, en ese escenario, ¿qué personalidad tú quieres llevar a ese escenario? ¿Quiénes me dicen? En el tribunal, en una oficina de abogados, en una presentación de negocio, ¿cuál es la personalidad que uno debe de llevar a ese escenario? ¿Quién me dice? Gracias, Oribel. Podría ser clásica. Podría ser dramática, podría ser natural, me gustan los maones, me gusta estar tirada, fantástico, pero para donde voy tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? De que me tengo que vestir diferente porque yo quiero que me perciban diferente porque es una reunión importante. Ahora, si voy para las tiendas y voy a pasar el sábado y el domingo y voy a estar en las tiendas, en Plaza Las Américas, que todo el mundo conoce aquí en Puerto Rico, Plaza Las Américas. Y para Plaza Las Américas de fin de semana voy a comer con unas amigas. ¿Cuál es la personalidad que nos llevamos para comer con unas amigas? Ah, y entra la combinación de natural, de romántica, de dramática. O sea, hay que saber cuándo vamos a usar todas estas personalidades. Para continuar, ¿hay forma de subir la presentación o todavía? Vamos a ver aquí. No, Lida, Lida, ¿me ayudas? No, se la envía a Wilmar. Vamos a denme unos segunditos más. A ver si ellos me las pueden subir. Ok, estamos esperando todavía. Déjame yo como quiera subirla acá porque yo le puedo hablar como quiera, aunque no la tenga de frente. Ok, hablemos de, ahora vamos a combinar esta información de la personalidad. Vamos a combinarla con nuestra profesión. Hay algunas personas que son, a ver cómo yo voy a pasarla para acá. Ok, este, voy a, voy a seguir, voy a continuar cualquier cosa en el estudio, si después me avisan cuando tengan la, cuando tengan la presentación para poderla subir. Ok. Hablemos de, hablemos de la profesión y el estilo de vida. Todas las profesiones, ¿verdad? Cada una tiene su, su profesión. Algunas son, trabajan en, 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 en áreas corporativas como oficinas, asistentes administrativos, asistentes legales. Otras trabajan en, 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 en bancos, otras trabajan en, en, en restaurantes, en salones de belleza. Eh, son creativas, trabajan quizás en una agencia de publicidad. Eh, díganme ustedes, ¿cuáles son las profesiones de ustedes? A ver, ¿en dónde, en dónde, en dónde, cuáles son las profesiones de ustedes? Para entonces yo hablarles con más. Vamos a ver. Enfermera, gracias. Agrónoma, espectacular. Maestra, costurera. Boutique, bienes raíces. Gobierno, agente de bienes raíces. Ay, aquí ya está la presentación. Eh, gracias a mi equipo de Power Minds. Ok, para todos. Yo no la puedo pasar, la pasan ustedes, ¿verdad? Sí, que proxy. Ah, yo la puedo pasar, sí, ya está aquí, está aquí. Gracias, gracias, gracias. Ok, todas estas profesiones tienen su, su, su vestimenta. Ok, vamos, voy a coger algunos de ejemplos. Mira, aquí dice Soribel, eventos y actividades. O sea, que Soribel tiene que vestirse, que es como una mujer creativa, porque ella hace eventos y hace actividades. Corredora de bienes raíces, publicidad. Estas profesiones, hay una, hay una vestimenta especial para cada una de ellas que te la voy a compartir en unos minutos. Vamos a ver. Ok, al crear un estilo personal y elegir las prendas para tu guardarropa, debes considerar la naturaleza de tus actividades diarias. La ropa de una abogada no es la misma ropa de una persona que trabaja en un salón de belleza, que trabaja montando actividades. La persona que trabaja en un banco no es la misma pieza de ropa que una persona que trabaja en una agencia de publicidad. Son diferentes porque con todas estas piezas de ropa queremos crear una información. ¿Y cuál es la información? Un ejemplo. Personas que trabajan en negocios legales, ¿verdad? Índole legal, banca, finanzas, corporativo. O sea, que corporaciones. El estilo que debes dar, ¿verdad? Es tu impresión cuando te viste. Es que tú eres autoritaria, que eres conservadora, que eres competente. Eso es lo que tú quieres presentar con tus piezas de ropa. O sea, imagínate una persona que trabaja en este ambiente y llega con los maones despintados que tienen rotos, que eso está muy a la moda para un evento especial, para una actividad especial, pero no para ir a trabajar. O que siempre tiene zapatos bajitos, siempre tiene, se pone, como nosotros decimos en Puerto Rico, los tenis. Así que no va a causar, no va a causar el respeto que te puede dar tus piezas de ropa. Así que en el mundo corporativo, el vestuario debe de ser faldas en combinaciones con chaquetas, trajes clásicos. Pueden ser trajes bonitos con chaquetas encima. Y normalmente se usa esta apariencia con colores neutrales, colores serios. Esa es más o menos la etiqueta de las piezas de ropa en el mundo corporativo. Ahora, hablemos de los que están en el área de seguros, educación, bimaestras, bivienes raíces, ventas. El estilo que vas a usar debe de dar esta impresión de confianza, de que eres accesible, que conoces lo que estás haciendo, pero estás relajada. ¿Cómo puedes hacer eso? Con vestuario, puedes, un ejemplo, si tienes falda y chaqueta, las puedes romper y cambiar las camisas, cambiar la chaqueta, no usarlas siempre con la misma falda, usarla con otra pieza o con otro pantalón o viceversa. Puedes variar los suds, puedes usar combinados, puedes usar impresos. Hay muchas formas de tú combinar. Y yo te estoy dando aquí ahora la teoría, pero nosotros antes de irnos hoy, yo les voy a dar ejemplos. Ahora mismo estamos hablando de teoría y antes de irnos les voy a dar muchísimos ejemplos para que cojan ideas y puedan crear ese estilo único de cada una. Ahora, hablemos de las personas que están en el área artística, la publicidad, la moda, el entretenimiento. Tu estilo debe de dar esta impresión de que tú eres creativa, independiente, contemporánea. ¿Y cómo se hace eso? Pues con colores más atrevidos, con estampados, con diferentes combinaciones, con ropa simétrica. Hay muchas formas de tú compartir, ¿verdad?, en tus piezas de ropa esa impresión. Así que eso es con relación a la profesión. Ahora vamos al otro pedazo del rompecabezas. Todas tenemos diferentes estilos de vida. Ahora mismo hay personas. Ahora mismo hay personas que son, que tienen niños pequeños, que están en la casa, tienen niños pequeños, o son profesionales con niños pequeños. Hay profesionales que tienen ya los hijos adultos. Todo el mundo tiene un estilo de vida diferente. Y tú tienes que amarrar para desarrollar tu estilo. Se amarra tu guardarropa. Tú vas a coger tu armario de ropa, tu closet, como decimos. Y tú vas a combinar, tú te vas a asegurar de tener un poquito de cada cosa en ese guardarropa. La ropa profesional, que es la ropa del trabajo, ropa para hacer ejercicio, ropa social cuando te invitan a la iglesia, a cualquier actividad, un barbecue, un cumpleaños, ropa de noche ya para actividades más formales. Y siempre, pues, la ropa casual, que es la de fin de semana, la de ir, la de ir por ahí, y no está ahí escrito, pero la ropa de playa. Hoy en día la ropa de playa es otra gama de piezas de ropa que tenemos que tener. ¿Cuál es ese traje de baño? ¿Cuál es el sombrero que me quiero llevar? ¿Cuáles son las gafas que me voy a llevar? ¿Cuál es el bulto que voy a calgar? Todo eso está amarrado para tu estilo. Hay diferentes personas. A veces tendemos. Y ustedes me pueden decir si esto les pasa a ustedes o no. No, tendemos de comprar lo mismo todo el tiempo. Siempre que estamos en las tiendas pensamos en el trabajo. Ay, me puedo comprar esto para ponerme el trabajo. Ay, me puedo comprar esto para ponerme el trabajo. Ay, esto para el trabajo. Pero de repente te invitan al cine. Te invitaron a la iglesia, a una actividad especial, una graduación. Actividades especiales. Y cuando tú abres ese guardarropa, por eso es que dices, wow, no tengo nada que ponerme. No sé qué me voy a poder poner para esta actividad especial. Tiene que ver con que tú guardas ropa. Tiene que tener un balance, un balance. Esa personalidad, cuando yo quiero sacar a la romántica, cuando quiero sacar a la dramática, esa combinación de moda, cuando la quiero meter en mi personalidad, cuando quiero estar clásica porque tengo que estar en esta presentación formal. Todo esto tiene que ver cuando vayas a hacer tú guardar la ropa. Hasta aquí comentarios, preguntas, porque vamos ahora a entrar a la otra parte, pero quiero hablar un poquito de ustedes de esto. Son tres áreas que tienes que mirar. ¿Cuál es tu personalidad? Que muchas tenemos por cientos, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Saber cuándo puedo sacar esta personalidad y cuándo puedo sacar esta. Porque tú eres única y la personalidad no va a cambiar. Pero para definir ese estilo, tienes que balancear las personalidades. Una de las cosas que hacemos en Your Best You, en el curso básico, nosotros hacemos un cuestionario. Cada una puede ir llenando este cuestionario conmigo. Si te pasara esto, ¿qué tú harías? Si te invitan para X evento, ¿qué tú prefieres? Y entonces vas contestando, vas contestando. Y estos colores, y estos patrones, y este, y este, y al final, porque a veces ni siquiera sabemos. Al final, yo te digo, tú tienes un 25% de esto, un 70% de lo otro. Tienes un 10% de este y de este tienes 0%. Yo te digo, ¿por qué? Porque esa información te va a ayudar a balancear. OK, tengo mucho de esto. Ella dice que tenga cuidado porque esta personalidad, tener mucho, mucho de esta personalidad, tengo que empezar a tomar unas elecciones. Tengo que empezar a tomar unas decisiones, empezar a cambiar lo que siempre me pongo. Eso con relación a la personalidad. Vamos a ver aquí, ¿qué dice aquí? El estilo de vida es súper relajado. Ya completé mi ciclo de trabajadora, estoy jubilada. Nos comparte Mipsa, espectacular. Mi closet está lleno de black and white, dice Lynn. Lynn, la pregunta que te hago es, me imagino que si tienes mucho black and white es porque eres más clásica. Ahora, Lynn, te pregunto, ¿te gustaría aprender más a combinar, meter unos poquitos más de colores en ese blanco y negro? Dice Nisa, todo lo compro negro. Por más que intente, siempre llevo algo negro. Mi estilo profesional y el estilo de vida son bien diferentes, dice Soribel. Necesito balancear mi closet, dice Carmen. El mío también. Así es. Así que hay que empezar, pero esto es como una fórmula. Esto es como cuando, un ejemplo, van al supermercado. Vamos a decir que ustedes van a hacer una lasaña, ¿verdad? Van a ir al supermercado y tienes la lista. Cuando tú vas al supermercado, tú compras la salsa, la pasta, todo lo que tú necesitas para hacer esa lasaña, la carne. Pues lo mismo es para tu estilo. Tú tienes que tener un listado, mirar este rompecabezas y decir, OK, ya sé mi personalidad. Ya sé que quiero mejorar, quiero añadirle esto a mi personalidad. Ya sé que mi profesión, yo no me debo de estar poniendo esto, o debo de incluir más esto en mi profesión. Ah, mi estilo de vida me permite, tengo niños, pues hago esto. No tengo niñas. A veces hay personas que están acabaditas de dar a luz un bebé. Y yo sé que porque yo lo viví también, acabamos de dar a luz un bebé, nuestro cuerpo cambia. Y entonces nuestra personalidad cambia porque ahora no encontramos cómo manejar todas estas piezas de ropa. O si aumentamos de peso. Alguien me contestó cuando salió la publicidad, me escribieron, ¿y qué pasa cuando uno aumenta de peso? Y yo le dije, sí, te entiendo, porque yo también aumenté de peso. Y yo sé lo que es uno decir, ya yo tengo todo esto cuadrado, este es mi estilo y ahora de repente no tengo que ponerme. Dice, Gemma nos comparte, me gustan los colores, no los pasteles ni cremas, uso negro. Elvira, estoy retirada, ahora visto más con maones y tops casuales o elegante o más elegantes. Antes tenía una profesión corporativa, vestía más clásica. Es correcto porque eso es cierto, la personalidad va cambiando dependiendo, la personalidad no va cambiando, la forma de vestir va cambiando dependiendo de nuestro estilo de vida y nuestra profesión. Yo antes era dueña de un salón de belleza, así que se pueden imaginar pulseras, pantallas, pelos. Ahora trabajo en una oficina más corporativa, o sea que ya yo tengo que bajar un poquito ese tono porque trabajo en una oficina corporativa. Sin embargo, en los fines de semana yo quiero ser natural dramática, tal despeinar y, pero a la misma vez vestirme y verme bien a la moda. Me gusta estar romántica cuando salgo con mi esposo. Me gusta ponerme ropa bonita, sexy para mi esposo. Me gusta. Así que todo esto son decisiones que vas a ir tomando a la medida que vayas entendiendo muy, muy bien esta información. Entremos ahora a definir 8 pasos más que tienes que dar. Conocer tu personalidad, saber qué es lo más aceptado en mi profesión, y combinarlo con mi estilo de vida. Tener ese balance, mi estilo de vida. Yo paso casi la mayoría del tiempo en el trabajo. De lunas a viernes estoy en el trabajo, pero necesito piezas de ropa para sábado y domingo. Quiero tener piezas de ropa para ir a la iglesia, para ir a la cena especial, al cumpleaños, al quinceañero. Quiero tener piezas de ropa. O sea, necesito ese vestido largo, formal, porque una vez al año me invitan a tal sitio. Y todas estas cosas, cuando tú te das cuenta y las sabes, tú empiezas a crear tu lista. En vez de la lista de la lasaña para ir al super mega, tú empiezas a crear la lista de lo que te hace falta. Ah, mira, según esa clase anoche, me hace falta meterle un poquito más de color a mis piezas de ropa. Voy a empezar por este o por el otro. Ah, voy a hacer esto. Y tú empiezas poquito a poco a añadirle estas piezas a tu guardarropa. Saben que todas van a recibir el e-book. Todas van a recibir un e-book que tiene 70 páginas con toda esta información para que usted pueda leerlo y pueda poder seguir aplicando. Se le va a enviar por e-mail. Así que hablemos ahora de 8 pasos adicionales que hay que dar para seguir definiendo este estilo. Número 1, tienes que aprender a conocer tu cuerpo. ¿Cómo se comporta tu cuerpo y cuáles son los retos de tu figura? Hay 4 tipos de cuerpos básicos. Está el reloj de arena, que son las personas que tienen los hombros y las caderas más o menos del mismo ancho, pero con una cintura bien marcada. Está lo que le llamamos el cono. El cono es la persona que tiene hombros anchos, pero tiene caderas estrechas. Está la persona que es triángulo, que tiene entonces hombros estrechos y caderas anchas. Y entonces está la persona que tiene el cuerpo rectángulo, que tiene hombros y caderas, más o menos del mismo tamaño, pero no tiene mucha cintura. Todos nuestros cuerpos caen en una de esas 4. Pero adicional a eso, hay unos, lo que le llaman los retos de la figura. ¿Cuáles son los retos de la figura? Hay personas que tienen un cuello más largo, otros cuellos cortos. Hay personas que tienen mucho gusto, hay otras que no tienen mucho gusto. Brazos largos, brazos cortos. Brazos gruesos, brazos delgados. Barriga pronunciada, poca cintura, piernas largas, piernas cortas, cintura alta, cintura corta y cintura larga. Un ejemplo, yo soy cortita de arriba y con las piernas largas. Hay personas que están balanceadas y hay otras que tienen las piernas bajitas y tienen el torso largo. Todo eso es importante cuando vayas a comprar piezas de ropa. ¿Por qué? Porque no todas las ropas es para todo el mundo. Recuerda cuando empezamos que decía que el estilo era único, que la moda no es para todo el mundo. La moda no es para todo el mundo. Porque tú tienes que combinar la moda con tu personalidad, con tu profesión, con tu estilo de vida. Y ahora te estoy añadiendo un cuarto factor, con cuál es tu tipo de cuerpo o los retos que tiene tu figura. Yo recuerdo la vez que hace unos años atrás que salió, la moda eran los maones hasta acá arriba. Yo creo que todavía están, ahora salieron otra vez. Los maones eran hasta acá arriba. Las personas que tenían cuerpos balanceados los podían usar. Pero las personas que eran cortitas como yo, o sea, juntaba el maón con la parte de arriba de los senos y eso no se veía bien. O sea, que no puedo ponerme la moda porque no tengo el cuerpo para eso. Esas son las preguntas que siempre se tienen que estar haciendo. Déjenme ver si ustedes pueden ver esta imagen. Vamos a ponerla completa la imagen. Estas son personas que son artistas, que se supone que sepan toda esta información. Y sin embargo, a veces cometen errores. Si se fijan en la primera foto de arriba, yo espero que la puedan apreciar bien. Hay un sí y hay un no. ¿Por qué un no? A mí me encantan las clases presenciales preguntar. ¿Por qué el sí es de la izquierda y por qué el no de la derecha? ¿Por qué el sí y por qué no? No, miren todas, miren las cuatro y por qué sí y por qué no. Yo les voy a decir, y a la misma vez si ustedes comparten conmigo también, yo les voy a decir. Unas piezas las están haciendo lucir más gruesas. Otras los colores no les favorecen. Otras el estilo de la pieza no les favorecen. La primera foto, la de arriba, el pantalón del lado derecho, es lo que les estoy diciendo, es muy alto para el tipo de cuerpo de ella. Le desbalancea la figura, sin embargo, en el que dice sí, ¿viste cómo le balancea la figura? La información que yo quiero que tú te lleves esta noche es, solo tú conoces tu cuerpo. También, ¿verdad? En la receta personalizada de Your Best You te puedo ayudar a definir el cuerpo, igual que con el curso de imagen que se lo vamos a ofrecer en oferta ahorita al final. Pero, vamos a decir hoy, ¿qué tú te llevas de aquí hoy? Tú conoces tu cuerpo, tú te miras al espejo. Y lo importante de toda esta información hoy es que tú te lleves, que cuando tú te mires al espejo, las piezas que te pongan, te balanceen tu cuerpo. Mírate de frente, mírate de lado, mírate en la parte de atrás. Estás buscando balance. Ah, aquí está. Si tienes confusión con ese estilo, recuerda que nosotros tenemos un curso que te lo voy a ofrecer ahorita. Ok. Paso número 2. ¿Cuál es el color que te favorece? ¿Cuáles son los colores que te favorecen? Así que hay 2 tipos de colores. Están los colores cálidos, están los colores frescos. Y no a todas nos quedan todos los colores iguales. No a todos nos quedan bien todos los colores. Cuando tú tienes la gama de color que te queda bien, tu rostro luce diferente. Cuando tienes los colores que no son tus colores preferidos, luces apagadas, luces como si tuvieras enferma. A veces hay personas que te dicen, tú te sientes bien hoy. Y a veces es la pieza de ropa que tienes puesta. Así que conocer los colores que te favorecen aporta luz y armonía a tu imagen. Y cuando conoces los colores, tú puedes utilizarlos a tu favor en las piezas de ropa, en los accesorios y en los maquillajes. Así que aquí los colores cálidos tienen base anaranjado, los colores frescos tienen base azul. Cuando miramos los colores, los podemos dividir en 2, ¿verdad? Como les dije, cálidos y frescos. Pero todavía hay otra división y todo esto está amarrado a tu tipo de color de piel, a tu tipo de color de ojo y a tu tipo de color de cabello. Para tú identificar cuáles son los mejores colores que te favorecen. Pero les tengo un secreto a las que están aquí esta noche. Si usted, si su piel es crema, crema en adelante, que nosotras las hispanas, la mayoría somos crema en adelante. Los colores que más nos favorecen son los frescos, los fríos. Así que yo les invito a que busquen tonos azules. Siempre busquen con base tono azul. Usted ahorita en el internet, usted va al internet y pone tonos frescos. Si usted, ¿verdad? Crema en adelante con ojos oscuros, con cabello oscuro. Ya si eres más blanca y tienes los ojos azules, tienes el pelo rojo, pues ya son otros colores. Y no es difícil para mí yo decirte porque, ¿verdad? Son muchas las personas que están aquí esta noche. Pero por lo menos, si tienes el pelo rojo, sabes que no, los colores no son, los frescos no son los tuyos, son los otros. Pero los que tienen los cabellos oscuros, ojos oscuros y tienen la piel crema en adelante, los colores que más te favorecen son los colores frescos. Busca online para que tengas más información con relación a eso. Vamos al paso número 3. Tienes que saber organizar tu guardarropa, tu armario, tu closet. Después que tú coges toda esta información, tú vas a tu closet y sacas todo, sacas todo, 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 todo y empiezas a decir, esto no soy yo. Un ejemplo, las que no son románticas. Yo recuerdo que yo me compraba mucho la ropa con flores, con esta. Yo no soy romántica. Yo es porque te lo veía a ti. Tú te lo pusiste. A mí me gustó porque tú te lo pusiste. Porque eso hacemos. La ropa es algo. Nosotros copiamos la ropa porque se la vemos bonita a una persona. Y llegó una compañera de trabajo con una camisa manga larga de flores, de colores llamativos. Y uno dice, wow, qué hermoso le queda. Y uno va, está en la tienda y va y compra esa pieza de ropa. Y cuando te la pones, no hay forma. No hay forma. Te la pusiste una vez y a lo mejor te la pusiste y te sentiste rarísima todo el día. A lo mejor no vuelves a ponerte la parte de esa ropa que tienes en el guardarropa que no te pones es porque no tiene nada que ver con tu personalidad. Lo compraste porque lo viste, es que le quedó bonito a una persona. Así que ahora con esta información tú vas al guardarropa y empiezas a sacar. Esto no soy yo. Esto yo no me lo voy a poner. Oh, esto me podría poner, mire, ella dijo que lo rompiera. Déjame usar la camisa con otra cosa. Vamos a usar el pantalón con otra cosa. Vamos a poner esta chaqueta con esta camisa por dentro. Vamos a empezar a jugar con todo esto. Así que vas a sacar y cuando lo vuelvas a poner para atrás, vas a poner los pantalones aparte, las camisas aparte, los trajes aparte. Y los pantalones los pones por colores, los negros, los brown, los maones. Los maones si los doblaste o no, dependiendo, ¿verdad? Qué tanto espacio tienes. Las camisas, las blancas, las rojas, las amarillas, las negras. Los trajes, todos los trajes juntos. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantes por la mañana y tú digas, yo me voy a vestir de esta forma, tú sabes exactamente dónde está la camisa roja. Tú sabes exactamente dónde está la camisa blanca. Si tienes todo mezclado, no hay forma. Por eso es que me puedes decir, Lisi, que yo me levanto y no hay forma de salir porque me tarro demasiado. Pero si tienes el clóset organizado, pues entonces tú es, ah, ya yo se lo voy a poner, me pongo de fiesto y no tienes que estar escarbando, buscando dónde está ese zapato, dónde tiré esa camisa. Vamos a ver que tenemos muchísimos comentarios aquí. Vamos a ver. Dice aquí, Carmen nos comparte, no uso camisas por dentro, por el torso. Corto, 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 yo también, Carmen, yo soy de esa, de esa fórmula también. Dice aquí, no estaba tan lejos, me encanta cómo me queda el verde y el azul. Dice, Will Marich. Lynn dice, blanca, pelos rubios, ojos castaños. Blanca, pelos rubios, ojos castaños. Sí, tu fórmula es otra, Lynn. Carmen Marrero, me ayuda mucho clasificar mi clóset. La del trabajo, la de fiesta, la casual, el sport. Porque así cuando puedes sacar y hacer mejores combinaciones, definitivamente, Carmen. Alguien dice aquí, así es mi clóset. Soy trigueña, cuerpo de manzana, tengo mucho negro. Cuando tú conoces esta información y la vas aplicando, hay algo que quiero que aprendas y es hacer cápsulas. Tú coge, yo recuerdo cuando yo aprendí esta información. Fue una maravilla. Cuando yo llegué a mi casa y dije, mmm, yo puedo combinar esto con esto. Ay, yo puedo combinar esto con esto otro. Mira esto. Y empecé a tirarle fotos a las piezas de ropa, como a crear este álbum de ideas. Yo te invito a que lo hagas. Que ahora con la tecnología, tú puedes con tu cámara empezar a crear ideas. Cosas de que cuando te vayas a vestir, mmm, yo puedo ponerme esto con esto, yo puedo ponerme esto con esto otro. Se llama cápsulas. Hablemos del paso número 4. Accesorios. ¿Qué son accesorios? Los accesorios son bien importantes para definir tu estilo y para tener ese look único. ¿OK? Son detalles importantes. Añaden a tu imagen ese toque especial. ¿Qué son los accesorios? Gafas, relojes, bolsas, carteras, pulseras, pañuelos, cinturones. Todo eso son accesorios. Yo les invito a no exagerar. A veces queremos ponernos muchas cosas y menos es más. Ahí en la imagen se conoce lo que se llama el síndrome, el síndrome del árbol de Navidad. ¿Y qué es el síndrome del árbol de Navidad? Es ponerte mucha, como uno dice en español, aquí en Puerto Rico, mucha guingarra, ¿no? Pantallas, pulseras que suenan, collares largo, la cartera, el pañuelo, la gafa. Too much. Hay un sistema de puntos que, ¿verdad? En el curso original, pues, se explica un sistema de puntos. Tú te cuentas. Tengo un número 1, las gafas, número 2, esta pantalla, número 3, este collar, el color. Y más o menos, tienes que tener un range de puntos para que sepa, ah, ¿tengo suficiente? Oh, tengo muy poquito. Tengo que ponerme algo porque tengo muy pocos puntos. Déjame ponerme un collar. Déjame ponerme un buen lipstick para poder entrar en la puntuación. Aquí les traigo aretes grandes. Les quiero rapidito dar un poquito de información de los aretes grandes. Muchas personas, las que son naturales, las que son clásicas, normalmente no les gusta ponerse los aretes grandes. Esos son más para la dramática y para la romántica. Pero hoy les comparto esta información. ¿Por qué? Porque si hoy tú estás buscando cambiar tu estilo y hacer algo diferente. Esto voy a dar un poquito de información. Hay que conocer cuál es tu tipo de rostro, que eso también es otra clase. Normalmente los rostros son o redondos o cuadrados, rectangulares, ovalados. Es casi todos los rostros que hay en cualquiera de esos. Si tú tienes un rostro redondo y quieres usar pantallas largas, mira, puedes usar. Déjame que me puedas mostrar aquí la cámara un momentito. Mira, yo tengo el rostro redondo. Si usas pantallas largas, te va a disimular el rostro redondo. ¿OK? Y también los cortes de cabello. Hay muchas formas de cambiar con los accesorios. Si tienes el rostro alargado, te invitan a que uses la pantalla que no sea más larga de tu chiva aquí abajo, que se mantenga más alto. Y así sucesivamente. Carteras, las carteras son una maravilla de accesorios. Estamos acostumbradas a usar la cartera grande, la misma todos los días. Pero cuando estás por ahí y ves piezas en especial bonitas, cómpralas cuando estén en especial. Mira, para una actividad formal, tener mi cartera bonita. Para si me invitan para el cine, en vez de llevarme el bulto de la cartera, que siempre andamos con bulto de cosas, con la cartera llena de cosas. O sea, mira, llévate una cartera más pequeña, más chic. Le pones nada más que el lipstick y las llaves y el celular y luces diferentes. Así que adicionar a los accesorios están los zapatos. Los zapatos son un accesorio espectacular. Y la regla dice que mínimo debes de tener los zapatos con los colores neutrales. Un buen zapato negro, un buen zapato color taupe, un buen zapato metálico. Esos zapatos pegan con todo, con todo. Pero si te gustan los zapatos de colores, que a mí me encantan, pero yo he aprendido que los zapatos de colores los compro solamente en especial. Y cuando digo especial, antes los compraba hasta en 20 dólares. No puedo decir eso ya, pero zapatos tienen que costarme menos de 50 dólares un zapato de color. ¿Por qué? Porque el zapato de color es muy difícil de combinar. Se supone que si te gusta el zapato de color como el amarillo, como el rojo, como el verde, la forma correcta de usar los zapatos de colores es combinándolo con la pieza de abajo. Si se fijan en esta foto, ya tiene una falda como naranjadita con unas sandalitas del mismo color de la falda. Esa es la forma correcta de combinar el zapato. Si tienes el pantalón rojo y te quieres poner el zapato rojo, fantástico. Si tienes una falda roja, zapato rojo, falda verde, zapato verde, pantalón verde, zapato verde. Lo que no se va a ver bien es un pantalón negro con el zapato verde por debajo o con el zapato rojo por debajo. Claro, esa es la regla. Al final del día, todo con buen gusto es bien aceptado. Si tú eres fashionista y quieres ponerte el zapato de color por debajo del pantalón negro, lo puedes hacer, pero haz la prueba. Tienes el pantalón negro, ponte el zapato negro y ponte el zapato de color para que tú veas la diferencia. Mírate en el espejo para que tú veas como rompe, como rompe la imagen, esa imagen elegante, esa imagen bonita, la rompe el zapato de color. Así que hay que saber mucho utilizar los zapatos en colores. Cinco, tu peinado y tu maquillaje es importante. Número 6, seguir la moda. Sí, es bueno que la veas. Es bueno que aprendas un poquito de la moda. ¿Por qué? Porque después que tú conoces toda esta información, tú vas a poder escoger cositas de la moda a tu favor. No es porque a la moda, porque eso está en la moda, yo me lo pongo. No funciona así. Porque no todo lo que está en la moda te queda bien por tu tipo de cuerpo, por tu personalidad, etcétera. Con relación a la moda, un tip que le voy a dar. Cuando vayan a las tiendas, si ustedes van a Plaza de las Américas, un ejemplo, van a las vitrinas de las tiendas, en cualquier tienda, digo plaza por decirlo. Y ustedes ven los maniquís. Los maniquís los visten con lo que está en la moda. Eso no es que le dicen a la empleada del día, no, en vez de tú, en vez de tú puedes vestirme los maniquís. Y ella va y viste, no, no, no. Se invierte, estas compañías invierten en profesionales, en estudiar la moda, en saber qué es lo que está, cuáles son las últimas tendencias. Y por eso los maniquís tienen esas piezas de ropa. Así que tú puedes ir y coger ideas con los maniquís de las diferentes tiendas. Ah, mira qué chévere. Y montar tu propio look mirando los maniquís. Otra amiguita me dio este consejo. En Pinterest, por todos estos sitios por ahí. Hacen muchísimas combinaciones de ropa, pero recuerda, tienes que combinar tu personalidad, tu estilo de vida y tu profesión antes de poner a usar todo lo que las redes sociales te dicen que te puedes poner. ¿Compras inteligente? Cuando conoces toda esta información, tú vas a comprar simplemente las cosas que tú sabes que te quedan bien y vas a aprender a comprar piezas de ropa de calidad a un costo mucho más bajito. Y para cerrar esta parte, experimenta. Aquí la forma más fácil de tú aprender es experimentando. Esto sí, esto no. Esto lo voy a usar de esta forma. Así que si el estudio me sube la otra presentación que les envié, se lo voy a agradecer. Ahora vamos a ir a una parte que es la parte de los eventos. Les prometí tres cosas que iban a aprender un poquito de su estilo, su personalidad, cómo combinar esa personalidad con la profesión y el estilo de vida. Y ahora vamos a hablar de diferentes eventos. Cómo combinamos toda esta información para los eventos. Y les traigo ejemplos reales. Así que si el estudio me permite y me sube la presentación. Vamos a ver aquí. Dice Soribel, muy cierto. No uso zapatos blancos por nada en el mundo. Gracias, Soribel. Excelente comentario porque así puedo hablar de los zapatos blancos. Fíjate, los zapatos blancos. Ya tengo. Los zapatos blancos. El problema de los zapatos blancos. Mira, los zapatos blancos son, son. Es una chulería usarlo si lo sabes hacer. Pero es como ella dice, no es fácil. Tú tienes que saberlos combinar. Hay unas sandalias blancas hermosas. ¿Cómo te las puedes poner? Con traje. Por ejemplo, si tú tienes un traje con mucho print, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho estampado, con mucho estampado y tiene, y tiene algo de blanco, un traje, te puedes poner una sandalia blanca. Si tienes un capri blanco o un pantalón blanco, te pones sandalia blanca, zapato blanco, sandalia, zapato. Porque hay un sín, hay otro sín, el síndrome de la enfermera. Dicen síndrome de la enfermera. No te puedes poner zapato blanco con pantalón negro. Y aunque, aunque a veces eso es una moda, el black and white es una moda y tú ahí lo puedes meter. Pero un ejemplo, zapato blanco con, tienes que, hay que saberlo combinar. Se pueden, son bonitos, pero hay que saberlo hacer. Vamos a ver, esta información está súper interesante y valiosa, dice Amarili. Gracias, Amarili. Me encanta este taller. Y hay más, hay más, hay más para ustedes. Solamente tenía una hora y media para ustedes. Pero en los próximos cinco minutos vamos a dar los ejemplos. Esa no es, este, Lida, es otra. Es la segunda parte. Deja que ella no lo suba, que son los ejemplos. Mientras tanto, en Your Best You tenemos lo que le llaman un curso básico. Hablamos de 10 temas principales. Hablamos de, te ayudamos a identificar cuál es tu tipo de rostro. Cuáles son los colores que te favorecen. Cuál es tu personalidad, porque todas somos únicas, no nos podemos vestir iguales. Te ayudamos a definir eso de la profesión, tu estilo de vida, asignaciones, de cómo vas a montar todo esto, cómo organizar el closet, la ropa interior que es tan importante. Alguien me dice, cuando uno se viste de blanco, ¿cuál es el color de la ropa interior? Perfecto. O sea, cuando tú vistes de blanco, ¿cuál es el color de la ropa interior que debes de tener? ¿Quién me dice? Yoli nos comparte, se está usando los tenis blancos. Todo es moda. Y los puedes usar los tenis blancos. Yo los he visto, dos trajecitos con los tenis, pantalones cortos con los tenis. Eso es una moda. Eso está fantástico. Los fines de semana. No vas a ir a trabajar con los tenis. O no vas a ir quizás a una actividad más profesional. Pero sí, está de moda. Gracias por compartirlo. Ajá, aquí me dicen, crema, nude, nude, crema, nude. El color de la piel. Exactamente. La contestación perfecta es, nude, si eres de mi color, ¿verdad? El crema más clarito, si eres más clarita. La contestación perfecta es el color de tu piel. Esa es la, la, ese es el color perfecto. Y si te vistes de negro, ¿cuál es, cómo, cuál se supone que sea el color de la pieza de ropa negra? Gracias, Lourdes. Si te vistes de negro, no te puedes poner un brasier blanco porque se te aclarean. Acá entre nosotras, yo he dejado de comprar los brasieres blancos, ya yo no compro brasieres blancos. Les voy a decir por qué. Porque los brasieres blancos se aclarean a través de la ropa. Y entonces, tú estás hablando y la gente te está mirando el brasier. Y no es que te miren porque te estén ligando y nada de eso. Es que les llama la atención porque simplemente el brasier blanco se, se sale, sale. De debajo de las piezas de ropa. Así que nos quedan unos 10 minutos, 15 minutos. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver fotos reales y cómo nosotros aplicamos toda esta gama de información. Para cada evento, tú te vas a hacer una serie de preguntas. Número uno, ¿quién me invitó? Me invitó un pretendiente, mi esposo, unas familiares, unos amigos. Un supervisor, porque es un negocio, una reunión de negocio. Es una oportunidad. ¿A dónde me están invitando un cumpleaños, un bautismo, una boda? Esa es la primera pregunta que te vas a hacer. ¿Dónde es? ¿Es al aire libre? ¿Es en un sitio público? ¿Es en un sitio privado? ¿Es en la casa de un amigo? ¿Es en la casa de mi sobrino? ¿Es en la casa del vecino? ¿Es al aire libre? ¿Va a haber aire acondicionado? ¿Es en un hotel? ¿Un restaurante? ¿Un teatro? ¿Es en la playa? ¿Es en una piscina? ¿Todas estas preguntas te las tienes que hacer? ¿Es de día o es de noche? ¿Habrá un código de vestimenta? ¿Es casual? ¿Es informal? ¿Es de negocio? ¿Cuál es el código de vestimenta? No tengo información. ¿Qué hago? Lo primero que vas a hacer es, si no tienes información, es hacerte tú esas preguntas. Porque si no hay aire acondicionado, no te vas a poner ropa de manga larga, porque vas a sudar y vas a estar incómoda. Si es en la playa, no vas a ir con maones y con tenis, porque tú quieres ir con sandalias para quitarte el zapato en la playa y sentir la arena. O sea, que todas estas preguntas te las tienes que hacer para que tú puedas hacer las mejores elecciones. Aquí les doy unos ejemplos. Cuando te hablan de que es un evento casual, hoy en día, antes decían casual y nos poníamos las t-shirts, no sé si las que están entre mi edad por ahí, decían casual en el trabajo y era ponernos t-shirts con maones y tenis. Ya casual no quiere decir eso. Casual es una ropa bonita, elegante, pero simplemente cómoda. Eso es lo que quiere decir casual. Cuando tienes reuniones de negocio, las que son clásicas saben porque ellas usan su sud, pero las que no somos tan clásicas, que somos más naturales, hay muchas formas de tú y modernas, formas modernas de uno lucir clásico para los negocios. Si te invitan a un evento cóctel, recuerden esto, la palabra cóctel quiere decir traje corto, no largo, traje corto. Puede ser cortito arriba de la rodilla, puede estar en la rodilla como puede ser por debajo de la rodilla, pero no es un traje largo. Si vas con un traje largo, vas a estar fuera del grupo, o sea, vas a estar mal vestido, te vas a sentir mal. Si te dicen formar, es un traje largo, es oficial un traje largo. Cuando te invitan a la playa, tú puedes tener tus combinaciones bonitas para estar en la playa, no importa el tipo de cuerpo que uno tenga. Para estar en la playa, hay un sinnúmero de piezas, de trajecitos, de falditas, la pamela, la cartera, para tú definir tu estilo cuando estés en la playa o estés en una piscina. Miremos aquí, vamos a mirar todos estos ejemplos. Esto fue una invitación a un cumpleaños de niños. Afuera, afuera, pantalones cortos, tenis, camisas cómodas, ropa, ropa, ¿verdad? Este que uno pueda, que no se sude, ¿verdad? Que no, que no sea calurosa. Aquí ropa, me invitaron un cumpleaños, pero hay aire acondicionado, pero es en casa de mi tía, es en casa de mi sobrina, pues puedo ir más casual. Aquí una invitación entre amigas. A mí me parece que esto es una invitación de amigas. Llegaron a la cocina y se quedaron en la cocina hablando. Eso pasa mucho en mi casa. Si se fijan, una tiene maones, por aquí tiene una tichel. Todo depende, la confianza y con quién tú te vas a reunir en esa actividad. ¿Ok? Aquí tenemos dos chicas. Algo que les quiero mencionar con relación a esta foto y préstenme en atención. La del lado izquierdo tiene una camisa que a muchas nos gusta, que yo he dejado, yo no las uso, pero las usé en un tiempo. La camisa está de maón despintada, que a uno le gusta porque uno dice, wow, eso está en la moda, eso es natural, pero ¿sabes qué? La camisa de maón despintada, tienen que darse cuenta de cómo te cambia el look, te hace ver desalineada, no hay forma de combinar una camisa de maón, no hay forma de combinar las camisas o los trajes de maones despintados. Puede ser una moda, puede ser que esté bueno para la playa, puede ser que te guste, está bien. Pues mira, si te lo vas a poner el trajecito de maón despintado, recuerda ponerte un sombrero, ponte una buena gafa, un buen lipstick, que tengas un collar, algo que te resalte. Porque lo que es ese tipo de pieza, igual que cualquier pieza esta que le llaman el pre-wash, las piezas estas que parece que ya están lavadas cinco y seis veces, que supuestamente eso es una moda, si tú quieres crear un estilo único, no te pongas ese tipo de ropa, porque tan pronto te la pones, parece que está desalineada, no te ayuda. ¿Ok? La ropa para ir a un restaurante, ropa para ir a una reunión de oficina, una reunión de compañeros profesionales, presentación de negocio, presentación en una oficina. Cuando nos invitan a una boda, es una boda al aire libre, es una boda con aire acondicionado, es de noche, es formal, es en un hotel, todas esas preguntas te las tienes que hacer antes de crear tus piezas. No importa las libras que tengamos, no importa las libras que tengamos, hay piezas de ropa para nosotras espectaculares, para nosotras lucir bellas. Todo esto son diferentes ejemplos, con más tiempo, le hice dedicado más tiempo, pero aquí no importa la edad que tengamos, no importa la edad que tengamos, siempre hay piezas de ropa para uno lucir espectacular. Mira el zapato blanco aquí, ahí está el zapato blanco, aquí en el lado derecho está el zapato, este es el rosado, que ahora está muy de moda, que es como si fuera el taupe, que se usa también mucho, y es un zapato que pega con todo. El zapato taupe pega con todo, con todo, con todo, y es bien moderno. Cuando vemos estas piezas de ropa, esto lo hablamos en el curso, lo que hacen las líneas, todas estas líneas nos ayudan a adelgazar, todo esto tiene un truco ante la vista, ante los ojos, las que tenemos libritas, hay un sinnúmero de piezas que nos ayudan con el tipo de cuerpo. Me encantan las faldas impresas, hay muchas personas que no les gusta, pero las faldas impresas te dan tantas opciones para tú poner en la parte de arriba, muchísimas, igual que puedes lucirte con los zapatos en la parte de abajo también. Todo esto, aquí, aquí tenemos una foto en el lado izquierdo, lo que yo hablo de los colores pre-wash, esos dos colores de abajo, el amarillo y el rosa, parece que está pre-lavado, yo les invito a que se alejen, está bien los cortes, los cortes de la camisa están bonitos, pero los colores de la camisa no. Todo eso son ejemplos, así que hasta aquí ha llegado la presentación, de esta noche, encontrar el equilibrio entre la comodidad y el estilo requiere tiempo, paciencia y práctica, pero se puede, sigan probando, probando y probando. El dinero no compra la elegancia, dice Carolina Herrera. Tu mejor tú es igual a tu personalidad magnética, atrévete a resaltar, impacta con seguridad para que atraigas más negocios y mejores relaciones a tu vida y puedas aumentar tus ingresos. Así que esto es como un rompecabezas, hay muchísimos temas importantes para uno desarrollar tu estilo personal. Les invito a que las que tengan interés, les voy a compartir unos enlaces, las que tengan interés en estar con nosotros en el próximo curso, va a ser ahora a finales de febrero. Te voy a, Lida, te voy a poner aquí el enlace para que lo comparta. Ese ya está compartiendo el enlace del curso. El curso tiene un costo de 75 dólares para las que están aquí en oferta. Creo que hasta el sábado se va a estar en oferta en 50 dólares. Son tres reuniones, son tres reuniones. Comenzamos en febrero 23, son tres jueves. Comenzamos en febrero 23 y vamos a estar dos horas y media hablando de todo esto, porque claro, hoy era un poquito y yo sé que salieron con mucha información, pero esto se tiene que personalizar, porque cada una de nosotros es única. Y en estas reuniones vamos a personalizarlo. Cada una desde su casa, desde su comunidad, va a contestar unas preguntas y vamos a tener una, ¿verdad? Vas a recibir, como yo le digo, la receta personalizada, la vas a recibir. También les comparto, les comparto aquí el club de Your Best You, las que no conocen el club de Your Best You, tenemos un grupo gratis, sin costo, en Facebook y nos reunimos los lunes y damos desarrollo profesional, desarrollo personal, profesional, espiritual. Así que los invito a que estén con nosotros, ahí está el enlace, mi compañera los está poniendo en el chat, el enlace del grupo de Facebook para que se unan, para que conozcan más información. Y una cosita más antes de irnos, antes de irnos, hay una cosita más, hay un concurso, Your Best You se unió con Frances Ramírez de, ella tiene una boutique que se llama De Ocasión, compárteme ese también, se llama De Ocasión, ella tiene una boutique de ropa de segunda mano, chulísima la boutique, tú vas allí y ella conoce toda esta información, Frances, yo no sé si está en el público, yo creo que sí, y ella te ayuda a escoger tus piezas de ropa mucho más económica, ropa de segunda mano, eso tiene una filosofía por letras de ahorro, de reciclaje, hay una filosofía grandísima, tenemos una compañera que se llama Nelly de Jesús que comienza un programa que se llama Moda y Minimalismo, así que le invito a que la sigan el 15 de febrero a las 7 de la noche, ella va a estar hablando de toda esta información, así que síganos en las redes, les acabo de compartir un concurso, la alianza es con De Ocasión, Frances Ramírez y con Claudia Soriano, Claudia va a hacerle un corte y un maquillaje, un corte blower y maquillaje a la persona ganadora, Frances le va a escoger un vestido casual, ¿verdad? desde su boutique y antes de hacer eso, esa persona va a tener un tiempo conmigo y vamos a hacerle su receta personalizada y vamos a darle una consejería de imagen, así que el ganador va a tener la oportunidad de ganarse eso, aquí está Frances, ella tiene la tienda en Caguas y en Gurao, puedes compartir en confianza el enlace de Frances en el chat para que te puedan buscar en confianza, así que hasta aquí es la presentación, cumplí con el tiempo hasta las 8 y 30, por favor, dejen los comentarios, escríbanos, ahora va a salir un email con el ebook que tiene sobre 70 páginas de toda esta información, la que quiera unirse con nosotros al curso para aprender un poquito más que está en oferta en 50 dólares, se pueden registrar, ya se pueden registrar y las que necesiten y las que necesiten más información, comuníquense con nosotros, regístrense en el club de Your Best You para que conozcan de los 7 pilares fundamentales para el éxito, para que sigan caminando hacia el frente y conozcan una serie de mentores que hay bajo la sombría de Your Best You, dando talleres y conferencias ayudando a nuestra comunidad a crecer, así que hasta aquí nuestra presentación, gracias por estar con nosotros. Sí, Lida, si me puedes poner la canción de Your Best You para cerrar, gracias, gracias por estar aquí todos. Voy a vivir, voy a existir, voy a soñar, voy a disfrutar con Your Best You hoy sé quién soy, a dónde voy, creo en mí, estoy feliz, me siento excelentemente bien, con Your Best You voy a vivir,